¡Hola gente! Que estamos en un nuevo vídeo. Hoy estamos en trucos de magia finalmente revelados. Trucos de magia que tú has dicho, hostia, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo se puede hacer? Pues aquí te lo vamos a revelar. Dale like. La vela de los likes. ¿Y dónde estamos? Sí, estamos en directo, estamos en Twitch. Como podéis observar, aquí está la gente, ¿vale? No se ve el chat en el vídeo porque me ha dado un error, pero bueno, aquí está la gente. Mira, hola YouTube, tal, no sé qué. Si quieres venir y reaccionar con nosotros y pasártelo genial, jugamos y todo eso, pues vente a Twitch porque lunes, miércoles y viernes hacemos directo sobre las 7 y media por ahí. Hoy hemos empezado un poco más tarde, pero normalmente es sobre las 7 y media. ¡Hora española! Suscríbete a ver si algún día llegamos a 3 millones. Dale like y empezamos. ¡Truco de magia más famoso revelado de God Talent! El truco del cuchillo y la carta. A ver. Andrew Lee, el mago de Malasia, en el programa Britain's God Talent, dejó al público y a los jueces emocionados e impactados con su increíble truco con cartas y un cuchillo. Vale, 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 vale. Esto es lo que hizo. A ver. Andrew primero llama al escenario a los presentadores Ant y Dec y le pide a Dec que elija una carta al azar de la baraja. Vale. Corta la parte de la esquina de la carta seleccionada. Vale. Guarda la carta rota en la baraja y se la entrega a Ant. Y le dice que a su señal lance todas las cartas al aire. A continuación, pone una tabla negra alrededor del cuello de Dec y le dice a todo el mundo que planea conseguir la carta de Dec lanzando un cuchillo a través de ella, con los ojos vendados, con la hoja dirigiéndose directamente hacia Dec. Al lograrlo, con este número que desafía a la muerte, dejó aterrorizados tanto a los jueces como al público. Vale, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo hizo? Bueno, aquí está el secreto. En primer lugar, recordar que nunca hay que intentar este tipo de cosas. Ahora llegando... Porque a lo mejor hay un cable que conecta el cuchillo con la pizarra. Al secreto, la carta que Dec eligió realmente le fue impuesta. Además, Andrew nunca lanzó el cuchillo. El cuchillo que viste ya estaba preinstalado en el tablero con un 2 de corazones idéntico. Veamos primero cómo se impuso la carta del 2 de corazones. Andrew utilizó aquí una técnica habitual. Después de sacar las cartas de la baraja, como vemos, la carta inferior de esta baraja era el 2 de corazones. Y esta carta fue la que impuso a Dec. Por lo tanto, él coloca esa carta en la parte inferior de la baraja. Ahora, usando la técnica, primero corta el mazo y al hacerlo aplica un pinky break entre el 2 de corazones y el resto del mazo. Para aquellos que no conocen el pinky break, es una técnica utilizada por los magos para marcar un punto en la baraja o levantarla ligeramente. Primero deja caer las cartas lentamente. Pero en el momento en que Dec dice stop, deja caer instantáneamente todas las cartas bajo la ruptura. Y deja la carta deseada, es decir, el 2 de corazones, en el mazo inferior. A continuación, Andrew rasga la esquina de esa carta. La coloca de nuevo en el mazo y entrega las cartas a Ant para que las lance. Ahora pensarás qué pasa con el 2 de corazones del tablero, ya que la esquina rota coincidía perfectamente con esta carta. Claro. Bueno, aquí Andrew utiliza otro 2 de corazones que estaba preinstalado en el tablero antes de comenzar. Además, las dos cartas, la que asignó y la otra carta en el tablero, estaban precortadas. Y así es como precortó las cartas. Él apiló ambas cartas juntas y las cortó simultáneamente. Ahora, la carta en la parte superior es cortada en su totalidad. Y esta carta es la que él preinstala. Vale, ya sabemos el truco. Vamos al siguiente truco. Pero esta vez hizo algo nuevo. Vale. Trajo un cartón de leche y empezó a verter una bebida refrescante del cartón. Ok. Cogió un vaso y lo llenó de leche. Obviamente nadie se sorprendió. Sin embargo, cuando cogió los siguientes vasos, las cosas se volvieron un poco más confusas. Vale. Matt se las arregló para hacer aparecer zumo de naranja de la nada. Y continuó produciendo un total de 6 vasos de líquidos completamente diferentes, que incluían también agua. Vale. La última bebida que sirvió fue limonada. Vale. A continuación, invitó a los jueces a coger un vaso y probarlo. Todos parecen estar contentos con el sabor. Especialmente Simon con su cerveza fría. Por último, rompe el envase de cartón para convencer a todos de que no ha hecho ningún truco y que todo ha sido limpio. Hombre, a ver, un truco ahí. O sea, eso no está sucio. O sea, eso es cartón. Si hubiese algo dentro, estuviese manchado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿El cartón estaba trucado? Bueno, antes de revelarlo, si aún no te has suscrito a nuestro canal, asegúrate de hacer... A mí te puedes suscribir a este canal. Te dejo el canal original en la descripción, pero si quieres a este también. ...para recibir notificaciones con cada nuevo vídeo. Vale, vale. Ahora vayamos rápidamente al secreto. Algunos pensaréis que el secreto está en el cartón y que consta de múltiples compartimentos que esconden los diferentes líquidos. Pero no es el caso aquí. ¿No? Además, Matt mostró al final que no había ningún truco dentro de ese cartón. Sí, pero tampoco está manchado. Entonces, ¿de dónde vienen los líquidos? ¿De dónde? Bueno, el secreto está en los vasos y no en el cartón. Ah... Además, el cartón estaba lleno de agua y él solo vertió agua en todos esos vasos. Cuando cogió cada uno de los seis vasos, parecían estar vacíos. Sí. Sin embargo, cinco de ellos tenían un polvo de diferente color en el fondo. Ah... El único vaso realmente vacío era el que había llenado de agua. Además, este fue el único vaso que mostró al público sin ocultar nada para ganarse su confianza. Ah... Los otros vasos tenían el fondo un poco más profundo, lo que ayudaba a ocultar los polvos. Además, los espectadores no podían ver el polvo porque Matt sostenía los vasos por el fondo y los ocultaba mientras los llenaba. ¿Pero tú puedes hacer cerveza fría con polvo? Resulta obvio. A medida que vertía el agua, se mezclaba con los polvos de colores para simular que la leche se convertía en líquidos diferentes. Solo el último vaso, con polvo de limonada, era realmente potable. Además, al verter el agua en este último vaso, aquí se puede ver el agua que sale del cartón. Excepto la limonada, los demás líquidos no se podían beber. ¿Ah? Entonces, ¿los jueces realmente los probaron? Bueno, la bandeja en la que Matt colocó las bebidas fue cambiada por la bandeja con las bebidas reales. Además, si se observa, después de este corte de cámara, el asistente de Matt entró de repente en escena. Así que fue él quien cambió la bandeja mientras Matt estaba hablando con Tyra, distrayendo a todos hacia ellos. ¿Cuándo la cambia? Por desgracia, la cámara no grabó este momento. Ahora, si ves este fotograma antes del cambio, la cerveza no tenía espuma mientras Matt la sostenía. Vale. Sin embargo, tras el cambio, era una cerveza perfecta con una bonita corona. Además, estos dos fotogramas confirmarán que la bandeja fue cambiada. Primero vemos que el nivel de la leche estaba más bajo que el vaso de agua. Pero cuando la bandeja llegó a la mesa de los jueces, el nivel de la leche y del agua eran similares. Y así es como los jueces sucumbieron a esta sorprendente ilusión. ¡Qué guapo, eh! Así que finalmente pasemos al último truco de nuestra lista. Vale, último truco. Escapando de la trampa mortal. Vale, a ver. Hiroki Hara, el mago japonés, realizó un emocionante... Por cierto, vi uno hace poco en el Got Talent que casi se muere. El típico truco que tienes que salir de una jaula con agua. Sí, la palma. Tuvieron que entrar la gente de seguridad. ...el número de escapismo en America's Got Talent que asustó a todos los presentes. Esto es lo que hizo. A ver. Después de salir al escenario, se cambió rápidamente de ropa para impresionar a los espectadores. Dios, qué guapo. A continuación, se metió en una caja trampa mortal, con cuchillos por todas partes. Después de que los asistentes lo encerraran en la caja, la cuerda que la sujetaba se incendió. Los cuchillos atravesaron la caja manteniendo a todos en vilo. Pero, ¿qué vemos? Hara está a salvo, ya que repentinamente aparece frente a la mesa de los jueces. Entonces, ¿cómo sobrevivió Hara a la trampa mortal? Bueno, aquí está el secreto. En primer lugar, los cuchillos que atravesaron la caja no eran reales, así que no supuso ningún peligro para el mago. Vale. El truco constaba de dos partes, el cambio de vestido y el truco de evasión. Vale. ¿El vestido? Para el cambio de vestido, Hara llevaba dos trajes. El traje exterior, que era el vestido rojo, no tenía botones y se colocaba como una sola pieza sobre los hombros que lo mantenían en su sitio. Vale. Así, lo que hizo Hara fue quitarse ese traje tirando de él hacia un lado después de levantar la cortina, mostrando así el vestido negro que hay debajo. ¡Qué guapo! Ahora, llegando a la parte del escapismo, la caja tenía dos compartimentos secretos en su interior. Además, había otro asistente escondido en el compartimento trasero y había suficiente espacio en la base de la caja donde colocar las piernas. Así que ahora debes haberlo adivinado. Cuando Hara se inclinó después de entrar en la caja, su asistente sacó su mano derecha. Y cuando Hara estaba completamente dentro de la caja, el asistente sacó su mano izquierda. Además, hay una puerta secreta debajo de la caja que da paso a la escalera situada debajo de la caja. ¡Madre! Sí, esa escalera es hueca y Hara bajó por ella. Por lo tanto, fue su ayudante el que tuvo las manos bloqueadas. Ahora, Hara está dentro de esa escalera que los ayudantes apartaron antes de prender fuego a la caja. Además, como estaba todo oscuro, los escalones se colocaron a un lado por donde Hara salió fácilmente y se arrastró hacia la mesa de los jueces. Ahora, cuando las manos de la otra persona estaban libres y él estaba a salvo en el compartimento trasero, tiró de un pestillo dentro de la caja para hacer que la cuerda quemada cayera y los cuchillos atravesaran la caja. Al inspeccionar de cerca no vemos a nadie dentro, pero la otra persona nunca salió de la caja y se quedó a salvo en la parte trasera, cubierta con una tabla negra en el interior. Finalmente, Hara se descubre para dejar atónitos a todos los presentes con su impresionante ilusión... Guapísimo, o sea, como que ves los trucos y dices tú, joder, es algo muy sencillo, ¿no? Como el truco de la carta, el truco de tal, pero claro, como que dentro de la sencillez y como lo muestra a cámara, es lo espectacular. Pero ¿cómo saben esos trucos? Hombre, porque supongo que a programas profesionales montan. Había una película que era de eso, ¿no? De un tío que iba desmontando todos los trucos y el tío murió porque quiso hacer el truco más difícil. Y luego el hijo es el que... Sí, sí. Así que, bueno, gente, si queréis más vídeos sobre esto, sobre revelando trucos y cositas así, dejo un pedazo de like porque traeremos más. Espero que os haya gustado, un beso, un abrazo, un tequiro y un adiós. Hasta luego, chao, chao. Suscríbete, 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 suscríbete. Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verás, pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.